Nos ponemos en marcha. Vamos a ver cómo circula el Madrid de Manuela Carmena. Vamos para allá. Completamente parados en este lateral. Túnos de Alberto al cocer hacia Costa Rica. ¡Colapsado! Ya nos acercamos a Túnos de Costa Rica. Fijaros, para recorrer 300 metros de calle lo que se tarda. La Gran Via de Hortaleza era una calle con dos carriles de circulación. Pero Manuela decidió que uno de los dos lo transformaba en carril bici. Como veis, con un éxito más que notable el carril bici. No se ve una sola bicicleta y está invadido por los coches allá adelante. Y fijaros quién está ocupando el carril bici. ¡Como no puede ser de otra manera! Pero Manuela piensa que es mucho más cómodo ir en bici. Insisto, no hemos visto una sola bici. Llegamos a las inmediaciones del túnel de Costa Rica. Estamos unos 300 metros antes. Y ya como veis, los coches van muy parados. A la derecha la incorporación ahora de la M30 colapsada también. Antes de la embajada francesa, Serrano ya va parado. Imposible avanzar. Ni siquiera en moto. ¿Dónde están los agentes de movilidad? ¿Hay algún concejal responsable del tráfico? Ninguno. Ahí por fin tenemos a gente de movilidad a la derecha. Parando a una furgoneta para multarla. No para regular el tráfico. No, 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 no. Colapsados en el cruce, compañero hermoso. No hay un solo ciclista. No hemos visto un solo ciclista en todo el carril bici. Solo se ven motos y coches que circulan por aquí. Míralo, cruzándose coches, autobuses, motos, bicicletas. Esto es la Gran Vía de Manuela. Un solo carril en este momento es la Gran Vía. Así es como se va a quedar la Gran Vía. Por supuesto, por las aceras no va absolutamente nadie. Gracias, Manuela, por el bache. Gracias, Manuela. Bueno, bueno, bueno. Tengo los pies helados. Y las manos, tío. Vamos a ir a grabar a Tasco. Llevamos las ocho de mañana a grabar a Tasco. Espera. ¡Gracias!